¿Por qué no nos alcanzan los rivales detrás de Ecuador? Profesor, Gabriela Alcibar del Canal del Fútbol le pregunta ¿Por diferencia de goles ya no nos alcanzan los rivales detrás de Ecuador? ¿Ya estamos virtualmente en Catar? Buenas noches, buenas noches para todo Perú, para Ecuador La verdad que tenemos sensaciones ambiguas en este partido porque sabemos que al final del camino el punto es importante porque seguimos sosteniendo la diferencia con respecto a Perú sumado a la diferencia de goles pero si bien todavía hoy faltan jugar partidos y la matemática puede decir que a lo mejor nosotros podemos llegar a perder el tercero o el cuarto puesto yo creo que todavía falta, más allá de que tendría que pasar una tragedia más que nada también porque se tienen que enfrentar Perú y Uruguay juntos en lo que es las diferencias de goles también así que tenemos esa sensación de saber que prácticamente estamos pero que todavía no estamos así que nos resta seguir peleando en lo que va a ser la fecha de marzo para tratar de más allá de la diferencia de goles o más allá de la diferencia de puntos de cerrar la eliminatoria como Ecuador se lo merece porque desde hace la tercera fecha que estamos entre los tres primeros solo cuando perdimos con Uruguay perdimos la posición del tercer puesto y lo recuperamos a la fecha siguiente y vamos a hacer el esfuerzo con los jugadores para tratar de terminar en el puesto donde estamos Antonio Flores de Radio Ambato le pregunta lo siguiente ¿Qué opinión merece la doble fecha que realizó Félix Torres? Excelente, como todo el equipo como toda la defensa la verdad que la solidez y la solvencia que está adquiriendo Félix junto con Piero y se transmite hacia el resto del equipo en esa seguridad que da de saber controlar a los distintos rivales eso hace que el equipo se sienta confiado que está bien respaldado y la verdad que Félix está pasando un momento extraordinario está pasando un momento muy bueno y la verdad que tener una dupla central con Félix de 23 años con Piero de 19 tienen un futuro enorme para para lo que va a ser la selección de Ecuador en el futuro Martín de la Torre Alvarado Radio Atalaya 680 AM le pregunta ¿Qué nos pasó? ya que estuvimos a minutos de clasificar directo ¿Por qué nos falta poder de concentración que otras selecciones sí tienen? No, yo creo que nos faltó poder de concentración hubo un detalle ahí porque en el momento que que Ayrton Preciado se lesionó que yo quería ponerlo a a Chiqui Palacios no, no, desapareció la camiseta no estaba la camiseta y por eso no pudimos hacer el cambio y en ese momento cuando me traen la camiseta ya el árbitro había puesto en movimiento la pelota y nos faltaba un jugador y de ahí vino la jugada por eso la verdad es la fatalidad que que nos dejó el hecho de que son detalles que que no podemos errores que no podemos cometer porque hay mucho en juego y el equipo había hecho un muy buen partido y sí creo que lo que nos faltó para terminar de ganar el partido primero es no cometer ese error ahí y segundo aprovechar las chances muy claras y muy favorables que tuvimos en el arranque del segundo tiempo para haber liquidado el partido donde Perú estaba con la necesidad y no podía encontrar el juego y nosotros teníamos las chances de de contragolpe de poder y tuvimos tres chances muy claras para poder liquidar el partido y no se pudo y eso es lo que en definitiva a veces pasa gracias gracias gracias